Del 16 al 20 de octubre se llevará a cabo el Festival Afroamericano 2019. Yanga es una de las tres sedes en el estado de Veracruz. En este municipio se llevarán a cabo actividades en la Casa de la Cultura y en el Parque Central, el jueves 17 y viernes 18. Entre las actividades se encuentran conciertos que se presentarán los dos días en el Parque Central. El jueves de la Itarala Sonora de Orizaba y el grupo Pancho Amat y su cabildo del Son, originarios de Cuba y en la Casa de la Cultura se llevará a cabo un ciclo de cine cubano. Entre las películas que se proyectarán se encuentra Sweet Havana, El Beni y Los Dioses Rotos, entre otras. Tomando en cuenta que Yanga es el primer pueblo libre de la esclavitud en América, es trascendental que se ha tomado en cuenta para este festejo, ya que en la región hay varias familias que tienen descendientes afro. Se hace la invitación para asistir a este evento en Yanga los días jueves y viernes, en las diversas actividades que son parte de la edición número 23 del Festival Afroamericano 2019. Carlos Da Silva, Noticieros Televisa.